Seguimos en México para referirnos a un desalentado reporte de la Secretaría de Salud que asegura que se ha disparado el consumo de drogas, alcohol y tabaco en la población más joven. El estudio que evaluó el consumo de drogas entre 2011 hasta 2016 señala especialmente a las mujeres adolescentes. Ingrid Barrera investigó. Es uno de los más de 400 centros de rehabilitación para usuarios de drogas en México. Ahí hay mujeres adolescentes que comenzaron a drogarse con solventes que compraban en cualquier tienda y llegaron hasta a usar sintéticos de alto costo. Yo lo tomaba en un principio porque pensaba que eran los problemas que tenía en mi casa o cosas así, ¿no? Por los problemas que he tenido con mi mamá, por... No sé, ya después no le daba importancia, ¿no? Pues ya nada más lo hacía así como por gusto. Una realidad que refleja la última encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco de la Secretaría de Salud. El estudio reveló que el uso de sustancias ilegales aumentó en 205% en mujeres jóvenes. De cada 10 mujeres ya son 8 las que andan consumiendo lo que es la sustancia adictiva llamada lo que es la marihuana. Según esta encuesta, las drogas más usadas son la marihuana, los opiáceos, el éxtasis, las metanfetaminas y las anfetaminas. Este especialista en temas de salud dice que el aumento de la drogadicción es uno en el que existen muchos factores. Al no encontrar a lo mejor una oportunidad de trabajo aunado a problemas que yo pueda tener, obviamente mi salida puede ser cualquier cosa fácil, que pueda ser una adicción a lo que sea. Por su parte, el secretario de Salud resaltó que las condiciones de marginación y falta de oportunidades de educación para la clase más vulnerable influyen en la problemática que no tiene una única solución. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. Que el caso sea reabrido y que la corte considere de nuevo evidencia y argumentos que estamos presentando. Como mucha gente sabe, el caso de Nuri Chavaría ocurrió en...